El FAF, Festival de Audiovisual Heterogéneo, está organizado por la Licenciatura en Audiovisión de la Universidad Nacional de Lanús, la sigla es por FAH, por la onomatopeya FAF como de sorpresa y es principalmente para poder incluirlo heterogéneo dentro de lo que es el campo audiovisual. Heterogéneo en dos sentidos, fue pensado el origen del festival, por un lado por reunir a diferentes ámbitos de todo lo que es el sector educativo relacionado con las carreras audiovisuales, es decir, sector público, privado y todo el nivel superior, tanto terciario como universitario, que suelen estar separados en los festivales generalmente o en este tipo de concursos y demás cuestiones. Queríamos que se puedan reunir incluso todo el sector educativo con la industria audiovisual y generar algo que realmente sea productivo para los estudiantes y para la industria en la que se van a insertar como profesionales. Y por otro lado, es heterogéneo porque no vamos a incluir únicamente el cine, o sea, o lo que se conoce como lo asociado a una película o a un film, como el ícono del audiovisual por excelencia, sino todas las artes audiovisuales que entrecruzan nuestra carrera y muchas otras, como son performance en vivo, bandas en vivo con soporte audiovisual, pintura de mural, sonorizado, los cortometrajes, el concurso de cortometrajes, o sea, diferentes actividades que incluyen otros aspectos heterogéneos de lo que es el mundo audiovisual. Bueno, el festival se va a realizar el 1 de noviembre en el predio de la Universidad Nacional de Lanús. Va a incluir un festival de cortos, un concurso de cortos, bandas en vivo, stands, performance, un montón de actividades que es abierta a toda la comunidad, a todos aquellos que quieran venir a participar. En cuanto a los concursos, que va a ser el concurso de cortos que decía recién, el concurso de bandas está orientado específicamente a estudiantes de carreras audiovisuales, estudiantes o recién graduados, ya sean de carreras públicas o privadas, terciarios universitarios. Lo que está abierto ahora es la convocatoria para el concurso de cortometrajes que cierra el 15 de septiembre. Así que esperamos que todos aquellos que quieran enviar material pueden hacerlo hasta esa fecha. Tienen que presentar una serie de documentaciones referidas a sus estudios, pero todo eso lo pueden encontrar en nuestro Facebook, que nos encuentran como fa.unla, o vía mail, también comunicándose por fa.unla, arroba gmail.com y consultarnos a nosotras sobre las especificaciones del concurso. La idea del festival es que puedan darse a conocer materiales audiovisuales emergentes, o sea, diferentes espacios que producen audiovisuales que normalmente no tienen voz o lugares de difusión, y que los estudiantes y recientes graduados, que todavía no están insertos totalmente en el mundo profesional, ni tienen grandes producciones quizás todavía porque tienen las posibilidades presupuestarias, puedan dar a conocer a la comunidad en general, a toda la familia, a sus colegas y a diferentes entes de la industria que van a venir por los stands y demás cuestiones, los materiales que producen en el marco de sus carreras o ya terminadas o que están cursando. Bueno, los esperamos entonces el primero de noviembre, a partir de las 16 horas, va a haber actividades para todos, así que pueden venir en familia a disfrutar y ver todas las actividades. Bueno, los esperamos. Todos tenemos algo que contar.